Amigas y amigos, nada opaca lo que es un objetivo desde hace bastantes meses atrás y es llegar a este 22 de octubre. Todos los líderes que van a ver a continuación tienen un solo propósito, todos ellos van ya casi rumbo a las primarias. Rumbo a las primarias. Tan solo dos días restan para esta importante representación de la sensatez política y de la madurez, sobre todo de los representantes de la oposición legítima de Venezuela. A través de la cuenta de la red social ex de María Corina Machado se publica lo siguiente. Esta noche, en tan solo minutos, ella dice que a las 7 p.m. estará a 37 horas del inicio de la votación y ella quiere regalar un mensaje a todos los internautas para ese día que tanto se anhela. Hay cuenta regresiva para esta publicación y recordemos que las redes sociales se han convertido, sin duda, y ahora más que nunca, en la alternativa de información. A través de las redes sociales, en distintos portales, usted se puede conectar con EBTV. Estamos ya, precisamente, conectados con distintos aliados informativos, en distintos lugares, no solamente de nuestra querida patria, sino también en distintos países donde han abrazado la presencia del venezolano. Y allí, precisamente, también se va a hacer patente la presencia en los centros de votación. Infórmese a través de nuestros portales informativos, porque allí tenemos información verificada sobre todo lo que está ocurriendo en esta cuenta regresiva. En otra cuenta de otro líder de la oposición a través del mismo portal, en ex, César Pérez Vivas. Hoy cerramos nuestra campaña, dice César Pérez Vivas, con la firme convicción de derrotar a Maduro y su camarilla en 2024. Para ello, nos comprometemos a impulsar el voto masivo como herramienta para recuperar la democracia en Venezuela. Esto apenas comienza, dice César Pérez Vivas. Y allí, en esta publicación, hay algunas capturas de los instantes que acapararon el pronunciamiento de este líder de los Andes, que en el día de hoy ha cerrado su campaña política. Y otra información, a través del portal ex de Andrés Velázquez, él es el líder de la causa R, dice lo siguiente. En vísperas de primaria, los francotiradores disparan contra este proceso democrático, donde los ciudadanos designarán su candidato presidencial. La primaria es de la gente, y son para derrotar a Maduro y su pandilla. No las pararán todos a votar el domingo 22 de octubre. Es la publicación de Andrés Velázquez. Nosotros desde acá, desde Dígalo Aquí, desde EBTV, continuamos comprometidos con la difusión de toda la información necesaria. A partir de ahora, y desde hace meses atrás, estamos conectados con distintos aliados. Pero en los próximos días, en las próximas horas, más que nunca, vamos a afianzar este propósito, el de alcanzar la recuperación de la democracia. Muy golpeada está, pero hay esperanza, precisamente, para llegar a ese objetivo. No se pierdan la programación de EBTV en todas sus plataformas. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Y quédense conectados, porque ya viene Miguel Ángel con la entrevista. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina